Nosotras las mujeres somos muy reservadas a la hora de mostrar nuestros intereses y también somos muy precavidas. Pero cuando estamos frente a alguien que nos interesa mucho, solemos mostrar nuestras debilidades y hacer cosas que no hacemos frente a cualquiera. Es por eso que hoy te enseñaré qué cosas solemos hacer cuando estamos frente a un hombre que deseamos. Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fiorella. Y quiero que ustedes me regalen un gran like y se suscriban si son despistados y aún no lo están. Y lo primero que hace una mujer cuando te quiere es que te acepta tal cual eres. No importa tus debilidades ni tus defectos. Si eres bajo o alto, flaco o gordito. Ella amará hasta tus imperfecciones. Una chica que te desea te dirá que todo está bien en ti. Es algo raro en una mujer ya que suelen normalmente fijarse en todo lo malo. Dos, te mostrará sus mejores atributos. Las chicas saben que los hombres caen más fáciles a través de la mirada. Y aprovecharán este recurso sin dudarlo. Vestirse con algo ligero para que al momento de preguntarte cómo se ve, te quedes mirando con la boca abierta. Es algo que solemos hacer solo con los hombres que realmente queremos. Tres, repite constantemente que lo pasa bien contigo. Las chicas queremos hacer sentir importante al chico que nos gusta. Y es por esto que destacamos su compañía cada vez que podemos. Esto lo hacemos para que se sientan valorados. Y siempre quieran estar presentes cuando realizamos nuestro llamado. Cuando queremos a un chico, queremos al máximo su compañía. Por lo que toma con pinzas cuando una mujer te confiesa que lo pasa bien contigo. Cuatro, te comenta sus deseos íntimos. Es normal que cuando deseamos a alguien, también lo deseamos en lo íntimo. Y una gran forma de provocarlo es a través de relatos subidos de tono. Una mujer que está interesada en un chico utiliza todos los recursos posibles, incluyendo el deseo pasional, que es el punto débil de todos los hombres. Cinco, te propone planes futuros. Este punto ya es muy obvio. Una mujer solo hace planes futuros con alguien que le interesa seguir bien. Si lo hace contigo, es porque realmente le interesa. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte. Suscríbete para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.